La pandemia ha colaborado, como le decías, en que estos números bajen en comparación del año pasado, porque teníamos una cifra de 127 el año pasado, a la fecha tenemos 113. Si bien estos números nos alientan a continuar trabajando con la presencia policial en rutas, tanto nacionales como provinciales, pero se sigue suscitando este hecho, precisamente con esta nueva víctima, haciendo el número en lo que va del mes de noviembre, a 13 en total, un hecho que ocurrió en la localidad de Orán, en la jornada de ayer, cerca de las 6 de la tarde, recibimos el alerta, en este caso, de un siniestro en la avenida 9 de Julio, se desplazaron los recursos al lugar y contatan de que se trataba de una motocicleta, en donde se desplazaban dos jóvenes, uno de 16, otro de 19 años, que habían resultado lesionados, conforme lo que manifestaba uno de ellos es que habrían intentado esquivar un camión, realizan una maniobra de giro, esto hace que ambos cayeron a la cinta fáltica, fueron derivados al hospital local, pero lamentablemente fallece el de, en este caso, el de 19 años, es por eso que, bueno, el grupo técnico de criminalística realizó todas las pericias para determinar cómo habría ocurrido fehacientemente este hecho, ¿no? Con esta nueva víctima, te decía, son 13 en total en lo que va del mes de noviembre, así que, bueno, nosotros más que nada decirles a la ciudadanía es que al momento de salir de sus casas, en moto, en auto, siempre cumplan con las medidas viales para evitar justamente este tipo de siniestros.